Hola amigos, bienvenidos a mi canal, no, no es verdad, no es realmente mi canal, pero no importa, aquí estoy, soy el monstruo come galletas, y estoy aquí dentro de la bañera porque he decidido darme una ducha, hace dos meses no me baño y decidí que hoy me voy bañar, para eso tengo conmigo mi pelú, este dulce de algodón, ñam ñam que delicia, algodón de colores y dulce, pero primero tengo que llamar a alguien para que me ayude, hey, alguien venga, necesito ayuda, muchachos, necesito ayuda, alguien puede venir, hey monstruo come galletas, que necesitas, ah, uy, uy, perdón, 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 no sabía que estabas, que estabas en la bañera, te molesto en alguna forma, no, por supuesto que no, no esta vez, siempre molestas, pero no esta vez, veo que te robaste mi vino, porque lo tomaste, no es tuyo, es mío, yo lo compré, ah, monstruo come galletas, tu no lo compraste, es mío, pues no, es mío ahora, y necesito que me ayudes, quiero darme un baño, eh, pero sin tu ayuda no puedo, ah, monstruo come galletas, ah, tu siempre con la misma, de verdad no te estoy molestando aquí, de verdad estás desnudo, estás en la ducha, oh, no, 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 no por hoy, por hoy te lo perdono, de resto, siempre molestas, te podrías ir de aquí, pero te necesito por hoy, vamos a darnos una ducha, con el pilote, algodón de dulce, mmm, que delicio, que delicio, no, 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 hey, monstruo come galletas, pero no te lo puedes comer, eso no es para comer, es solamente para la ducha, oh, está bien, está bien, no me lo voy a comer, pero apúrate, ponlo todo, pon mucho, mucho, mucho bilón en el agua, está bien, vamos a ver, mmm, que dice, bueno, no dice mucho, vamos a empezar, porque eso es lo que quieres, a ver, un poco de bilón, ahí te pongo, parece crema para pasteles, te gusta, huele rico, a mí me huele rico, huele delicioso, huele dulce, me lo quiero comer todito, a mí me huele como a coco, no sé por qué, pero ese, no sé por qué, pero ese algodón de dulce me huele a coco, uh, no me importa, a mí me huele delicioso y dulce, dulce, ¿por qué no pones más? quiero más, 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 quiero estar lleno de bilón, está bien, está bien, tú lo pediste, un poco por aquí, un poco en tu cara, uh, uh, por todas partes tienes bilón, ya no hay ninguna parte descubierta, hey, monstruo come galletas, ¿sigues ahí? está bien, te destapo los ojos un poco, uh, sí, no podía ver nada, pero, mmm, huele delicioso, me lo quiero comer, me lo quiero comer, ponme a bañar, está bien, ahí te pongo bueno, pues, mmm, ¿qué tal se siente eso, monstruo come galletas? uh, qué bien, mmm, qué relajante se siente esto, bueno, vamos a sentarnos otra vez, ¿qué tal tu baño? uh, me encanta mi baño, ¿por qué no me pones otra vez? por favor, otra vez, a ustedes también les encanta, mmm, no te desteñiste, y el agua, bueno, tampoco tiene color, me parece bien, uh, déjame en paz, quiero ducharme, quiero bañarme con mi bilón, límpiame, límpiame bien, quiero seguir bañándome, el agua está fría, monstruo come galletas, ¿cómo te bañas con esa agua fría? no me importa, soy feliz, huele, ñam, 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 huele a dulce, está bien, está bien, si estás feliz, entonces puedes seguir ahí adentro, pues a mí me encanta, y si a ustedes también les encanta el video, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal, digo, a mi canal, por supuesto, nos vemos en el próximo video, voy a seguir disfrutando del agua, oh, qué relajante, adiós.